Fuente de la vida eterna y de toda bendición Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón Tu piedad inagotable abundante perdonar Un mejor ser adorable lo que a ti debemos dar De los cánticos celestes te quisiéramos cantar Entonados por las huestes que lograste rescatar Armas que a buscar viniste porque les tuviste amor De ellas te compadeciste con tiernísimo favor Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad De tu espíritu los dones y de toda santidad Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe No zampane tu credencia, salvador promicio ser Mercaply, tu vibras mamisi Frédéric de tuIEVA Altyazı M.K. Gracias.